Hola soy Rosy, ahora vamos a preparar un rico y exquisito espagueti con atún y los ingredientes son un paquete de espagueti de 200 gramos, dos latas de atún, cuatro cucharadas de crema, dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de sal, una cebolla chiquita, cuatro hojas de laurel, dos litros de agua. Los dos litros de agua los ponemos en una cazuela y la dejamos que empiece a hervir con las hojas de laurel, la sal de cebolla y le vamos a poner un poquito de aceite para que no se nos pegue el espagueti. Vamos a dejar a que empiece a hervir. Voy a ponerle el espagueti. Yo voy a partir mi espagueti a la mitad y lo voy a poner. Yo parto mi espagueti porque no me gusta que a la hora que lo sirvo. Con una cuchara no lo puedo servir, lo tengo que servir con una cuchara especial. Entonces yo prefiero cortarlo, pero hay personas que les gusta hacerlo entero. Es igual, depende de cómo nos guste la pasta. Aquí a mi gente le gusta bien cocida. Entonces yo agarro un espagueti y veo y ya está bien cocido. Ay, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé. Tengan cuidado porque quema. Lo voy a apagar. Lo voy a dejar reposar dos minutos. Lo dejé reposando con la misma agua que lo cocí. Le voy a quitar el agua. Le vamos a quitar la cebolla y las hierbas de olor. En un traste vaciamos nuestro espagueti. Vean, mi espagueti todavía está caliente. Aquí le vamos a poner el atún. Yo estoy poniendo mi atún en sobrecito, pero es la misma cantidad que trae la lata. No encontré de lata, por eso lo lo hice de sobrecito. Le vamos a poner la crema. Cuatro cucharadas de crema y dos de mayones. Lo vamos a revolver. Vamos a integrar bien los ingredientes. Drenamos nuestro atún porque nuestra sopa va a ser este seca. Yo le agrego dos latas de atún porque aquí les gusta mucho con atún. Si ustedes quieren, le pueden poner nada más una y de todas maneras les queda delicioso. Integramos bien nuestros ingredientes. Este espagueti se puede comer frío o caliente. Aquí en casa les gusta frío. Lo dejamos reposar 10 minutos y está listo para comer.